Bueno, digo, hay muchas cosas que platicar el día de hoy sobre lo que hemos visto en nuestro país. Ahorita les daba yo una nota en donde les decía del gilosfato. Sí se dice así, ¿no? Este gilosfato, ¿no? Que es un herbicida que se estaba utilizando en México y que se pasó una iniciativa para prohibirlo, de la cual Ricardo Monreal, pues, se deslinda. Hoy el presidente de la República, en este tema del gilosfato, remete otra vez en contra de las empresas, como es de su sana costumbre, y habla de que detrás de ello están los grandes intereses de las empresas transnacionales. López Obrador aclaró que firmó un acuerdo para limitar la importación de esta herbicida y espera un periodo para lograr alternativas de esta sustancia. El gilosfato es una de las sustancias herbicidas más utilizadas en nuestro país. Esto está generando que al prohibir el gilosfato, pues, haya un problema de agricultura, ¿no? En donde sin telherbicida, pues, se tendrá que buscar alternativas para poder hacer de ello. ¿Tienes ahí el video que les acabo de mandar sobre el gilosfato? Vamos a escuchar al presidente. Una alternativa. Y ya hay un acuerdo que suscribí. Se presentaron estas iniciativas y se generó una polémica porque también, hay que decirlo, detrás del gilosfato están las empresas transnacionales, que a ellos no les importa la salud del pueblo. No les importa poco. A ellos lo que les importa, pues, es el negocio. Así dice el presidente, porque al único que le importa la salud del pueblo, pues, es a él. Imagínense ustedes a estas empresas que no les importa la salud del pueblo. ¿De dónde van a vivir? Si no viven de venderle las verduras al pueblo, pues, no creo que Palacio Nacional tenga suficientes. Algo que me llamó también mucho la atención que les quería comentar. Fue mucho del lenguaje corporal que vimos ayer del presidente de Chile con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se tocaron diversos temas. Entre otras cosas, el presidente de Chile decía que ya entendía por qué las conferencias mañaneras mexicanas duran tanto. Las conferencias de López Obrador duran más de dos horas todos los días. Y hablaba de la complejidad de las preguntas, porque los reporteros hacen estas preguntas que parecen tesis doctorales. Hay unos que agarran el micrófono y no lo sueltan en tiempo. Y entonces, ven ustedes, digo, por favor, analicen. En el momento en que el presidente empezó a hablar del tema de Pedro Castillo. En el momento en que el presidente se le va encima al Congreso del Perú diciendo que hacen politiquería y que se mete metiéndose. López Obrador es una persona que no le gusta que se metan con lo que él hace, pero va y se mete las narices en todos lados. Opina de la política estadounidense, opina de la política peruana, opina de la política brasileña, opina de las decisiones del BIDO, opina de todo. Porque de todo tiene opinión. La política exterior mexicana hoy es la del metiche. Porque él tiene el concepto, y estoy convencido de ello, de que López Obrador siente que tiene la altura y la estatura moral, política, de fortaleza, para poder pontificar. López Obrador, la cátedra, pontifica, con un aire de moralidad que no tiene. Y a esto, la reacción corporal, que le voy a presentar algunas imágenes del presidente de Chile, deja mucho que decir. Ven ustedes. Primero que nada, ahí está. Ahora, siguiente imagen. Nada más cómo va cambiando el presidente de Chile. Nada más la cara que le avienta al presidente. Vamos a la siguiente imagen. Nada más, óyeme, hermano. ¿De qué está hablando este señor? Y la última. Hazme el favor. Mucho habla en donde el presidente de Chile, escuchando cómo el presidente de México, estamos hablando de los hombres de izquierda, pero estamos hablando de un Chile que tiene mucho mayor desarrollo, una mucho mejor economía, una democracia mucho más sólida que la que representa México. Una de estas alianzas de izquierda que no se pegan. Y yo quiero reiterarles, para mí, López Obrador ha dejado de ser un hombre de izquierda. Ya no es esto que vemos en México. No es izquierda. Hay izquierdas muy saludables. En muchas partes del mundo, la izquierda ha estado en el poder. El caso de Chile. Váyanse a Francia. Francia tuvo gobiernos de izquierda muchos años. España ha tenido gobiernos de izquierda. Y muchos otros más. Pero esta pseudoizquierda latinoamericana. La vamos a dividir aparte. Pero en este terror que representa la izquierda latinoamericana, todavía está López Obrador. Que yo creo que ya no encaja en el modelo de izquierda que hoy está encabezando, si así me lo permite, el presidente de Chile. Que es una izquierda que es una izquierda razonable y razonada. Y ahora lo que veremos, espero, con el presidente del Brasil. Con Lula. Porque podrán hablar de Lula. Pero Lula, en sus mandatos anteriores, generó resultados. Hubo resultados para Brasil. Mejoró la economía. Después llegó Dilma Rousseff y lo mandó toda la fregada. Pero ya creo que López Obrador no encaja con lo que estamos viendo. Aún así, ayer el presidente presumía que esta sería la última marcha a la que va a encabezar el domingo. Hasta que sea conveniente. Vamos a regresar a escuchar al presidente. La gente está esperanzada, contenta. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrarlo? Dicen, no, es que no es marcha, va a ser un desfile. Pues llámenle como le llamen. El caso es que vamos a estar todos. Ah, es que van a haber acarreados. Pues no queremos que nadie vaya a la fuerza. Todos por su propio pie, por su propia voluntad, pero la gente va contenta y no va a ir más porque, en efecto, no hay cómo trasladarse. No habría camiones para tanta gente que quiere ir, que quiere asistir. Porque tenemos el respaldo, ofrezco disculpas por decirlo, porque el poder es humildad, pero como están, dale y dale y dale. Y amuele y amuele y amuele, les tengo que estar recordando de que tenemos el 70% de apoyo. El 70% de apoyo de la población, un presidente que dice, esta va a ser mi última marcha, hasta que lo vuelvan a necesitar. Porque ya empieza a ver, López Obrador, que detrás de lo que será el cambio de poder, empezará a quedar un gran vacío que va a dejar la figura de liderazgo que tiene él en su partido político. Ya veríamos qué pasa. Estaremos pendientes de esta marcha y, por supuesto, ojalá y encontremos los logros que el señor tanto presume.